Mi novia Mi novia Mira que sígueme acósame Que la cumbia sabrosita Si la bailan suavecita Ya viendo los brazos Báilame la suavecita Mira que sígueme acósame Que la cumbia sabrosita Si la bailan suavecita Ya viendo los brazos Música Que mi novia así sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no la pinto Me inventa ella Y cómo enamorar Y yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señores Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se afalta Se agarra su collera Y al venir a su cadera Su risa alzanera Me dice baila Báilame la suavecita Mira que sígueme acósame Que la cumbia sabrosita Si la bailan suavecita Ya viendo los brazos Báilame la suavecita Mira que sígueme acósame Que la cumbia sabrosita Si la bailan suavecita Ya viendo los brazos Y ya viendo los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 Más bueno que el pan, mantequillo, queso Más bueno que el pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Voy pa' California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Bueno compadre seguimos avanzando con más músicas amigos DLS ¡Eso es lo compadre! ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de coro Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de coro Para cada situación yo tengo un color mejor ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de coro Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de coro Para cada situación yo tengo un color mejor Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me anda buscando Quiero que me encuentre transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color Si me anda buscando Lo que nunca me encuentre transparente, también soy ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón ¡Cama, cama, 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 camaleón! Y yo soy el camaleón ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mira la racilla que lo que está, porque la música empezará Mira la racilla que lo que está, porque el norteño tocando está Mira la Rocilla que lo que está, porque la música empezará Mira la Rocilla que lo que está, porque el norteño tocando está Rocilla chiquilla como lo baila, Rocilla chiquilla como lo goza Para mis amigos de la Rocilla, Rocilla chiquilla que lo que está La Rocilla chiquilla como lo que está, porque la música empezará La Rocilla chiquilla como lo que está, porque la música empezará Ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina pon pon Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí No, 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 no Pelotero en la bola, pam, piripam, piripam Llegó, llegó, llegó la bola, pam, piripam, piripam Que siga, que siga, que siga la bola, pam, piripam, piripam Que siga la bola, pam, piripam, piripam Dile al pelotero que se pare la bola, pam, piripam, piripam Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare tres veces, uno, dos, tres Abanico, 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 abaniquito ni hablar Mira bien mi abaniquito, abaniquito ni hablar Se me rompió el abanico, abaniquito ni hablar Lupita fue la primera, abaniquito ni hablar Dolita fue la segunda, abaniquito ni hablar Juga de high and run, abaniquito ni hablar Que siga la bola, pam, piripa, piripa Dile al perotero que se pare la bola, pam, piripa, piripa Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare tres veces, uno, dos, tres Rumbero, 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 el de la rumba soy yo Mira bien mi rumberito, el de la rumba soy yo Que bien baila ese rumbero, el de la rumba soy yo Rumberito, rumberito, el de la rumba soy yo Que bien baila mi Lolita, el de la rumba soy yo Que bien baila mi Lupita, el de la rumba soy yo Que siga la bola, pam, piripa, piripa Se va, se va, se va la bola, pam, piripa, piripa Que sigue, que sigue, que sigue la bola, pam, piripa, piripa Dile al perotero que se pare la bola, pam, piripa, piripa Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare tres veces, uno, dos, tres Pelotero a la bola, pam, piripa, piripa Sus amigos, DLS, Puros de Piqui Nayarit ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal